Hola chicos, os vemos por aquí, por el canal. Hoy quería grabar un vídeo por aquí, por el Youtube. Para comenzar el vídeo, lo único que hacemos es acercar el botón rojo para seguirme y acercar la campanilla para no perder ningún vídeo. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, ahora mismo quería sellar un poco las plantas de mi terraza, de mi casa. Miren, la primera planta es esta, que tengo esta planta. ¿Vale? Voy a enseñarlo. Y lo que tengo es, para rear un poco las plantas, tengo un spray, eso es agua natural. Y ya fico así. Y nada tan, o yo, mis padres, hacemos eso, todas las plantas. Aquí ya está, todo, todo, muy jado de agua. Vamos, vamos, otras plantas. Vamos. Y ahora vamos a llenarlo. Vamos por aquí. Veo que hay más plantas, por acá. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Con el spray que tenemos aquí, de agua, que ya ha dicho, y fino así. Y así. Y así. Y así. Y resicar todas las plantas. Y el atrás, que están aquí un poco también. En el fondo también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.